Esta mañana abrí este libro, Reflexiones de Vida de Joseph Campbell. Joseph Campbell se dedicó a estudiar los mitos del mundo, cómo fueron creados. Y cuando uno mira las grandes historias que se han hecho en la humanidad, en la historia, muchas han seguido ese proceso, ese viaje que él llama del viaje del héroe, el viaje de la heroína. Hay algo muy interesante con el que él comienza este libro y hoy les quería compartir, y es la invitación al llamado a la aventura. Todos tenemos un llamado interno, algo que nos convoca, algo que nos dice, esto es por aquí, métase por esta línea, váyase por este lado, comience a vivir esta nueva aventura, este nuevo proyecto. Algunos de nosotros nos ha pasado, terminamos metidos en un proyecto, en un emprendimiento, en algo donde no está realmente el llamado. Pero lo interesante del llamado a la aventura es que no se apaga, está ahí, hablándonos y diciéndonos, váyase por este camino. Y les quería compartir eso, porque nunca es tarde para seguir el llamado a la aventura y comenzar un viaje donde uno se sienta satisfecho y contento con el viaje.